Buca, busca el Nova Mira, yo soy el listero Mira, coge esta Minky ahí Yo soy el listero, es que punto la da vuelta El listero Minky, esa silla Esa, yo la saqué de ahí, se va con él Quiero Está trabajando Ya se acabó la mala vida Si ya saliste a trabajar La Mole Probar los pulleys nuevos Le puso tercera También Sí, porque le tiró tercera Tiene que dejarlo en el dos En segunda, que subiera por aquí Entonces cuando estaba allá arriba, le quitaba ¿Viene Gina? Mira la tuffa Mira, mira El dinosaurio Mira Carlito Llevo Carlito, llevo Carlito Ahora aquí No, no, no No, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El hijo de Gillo Palanca, que pa' descanse, el bebé. Y si estás de suerte o te quiere pegar, juega. ¡Suscríbete al canal! 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 No, muchachos, me cayó hasta mal la Coca-Cola. No, muchachos, me cayó hasta el mar. y el dinosaurio prende le dama y el dinosaurio prende le dama y el dinosaurio prende le dama y el dinosaurio corte le dama yo no quería traerlo pero minky me dijo traerlo para que compartas con ellos la manga tiene continuitos no no pero elige putas viste minky yo te dije cuando tu te montes en un fort tu vas a querer cambiar la presión pero dónde está la manga vamos a cambiársela pero en un momento no sé si eso lo cambié y eso lo cambié por eso estaba sudando como un hijo de puta tenía dos